Enhorabuena, enhorabuena al Barça, a los crues por esa goleada que le va a pegar hoy a los Asuna Rival del Real Madrid el próximo sábado en la final de Copa del Rey Solamente os puedo pedir un favor, ya sé que vais a ganar Pero solamente os pido el favor de que los dejéis tocados mentalmente, psicológicamente Que los dejéis tocados para el partido de fin de semana Que los dejéis cansados, que corran, que se lo crean y que corran, que corran Y al final, pues mira, si lo goleáis, pues hasta realmente No, ¿qué cojones? Perded, por favor, perded Es que no puedo evitarlo, necesito que perdáis Pero bueno, que como sé que va a ganar el Barça Pues voy a coger la parte positiva Y es que, pues bueno, podríais dejar tocados a Osasuna para el próximo partido del sábado, insisto, final de Copa del Rey ¿Por qué creo que el Barça va a ganar? Y muy fácil y con goleada Está claro Es que está claro Vamos a comentar los partidos históricos Vamos a comentar los últimos enfrentamientos Vamos a comentar cómo está la liga, el puntuaje Vamos a comentar la situación Y la situación es muy clara Osasuna va a rotar muchísimo Se puede Es que se va a enfrentar el fin de semana En uno de sus partidos más importantes de su historia Entonces, ¿creéis que va a jugar Abde? Va a jugar, bueno, sus mejores jugadores No van a jugar Van a jugar todos suplentazos El Barça va a jugar contra Osasuna B Y el Barça va a jugar con todos sus efectivos Va a jugar con su once inicial de gala Porque quieren cerrar ya la liga Lo dijo Xavi ayer en la rueda de prensa Queremos cerrar la liga cuanto antes ¿Qué pasa? Que si el Barça gana frente a Osasuna Y a Real Madrid pincha contra Real Sociedad en el día de hoy Que luego os comentaré la previa Que vais a flipar Benzema no juega, ¿vale? Benzema baja Como si estuviese lesionado En fin Si el Madrid pincha y el Barça gana Podría cantar el alirón El Barça en Cornellá En campo hostil ¿No? Hostil Y eso no sé si al Barça, al culé Le da morbo eso O eso O cerrar la liga en el Camp Nou Bueno En definitiva, chicos Que Xavi lo quiere cerrar cuanto antes Y esto evidentemente Jugando contra Osasuna B Sabiendo que van a tener la cabeza Segurísimo Para el partido del sábado Van a tener la cabeza allí No les importa una mierda este partido Van los novenos Están ya La salvación está asegurada No se van a clasificar tampoco en Europa Están a mitad de tabla Con 44 puntos Si mal no voy Y ya están salvados La liga no les importa ahora mismo una mierda Entonces Van a jugar a medio gas incluso Y el Barça que va a aprovechar eso Y va a marcar una ya goleada Hoy va a marcar una goleada Os voy a decir el resultado final Al final de este vídeo Y también Os voy a comentar Con goleadores inclusive En mi cuenta de TikTok Pronóstico con goleadores En mi cuenta de TikTok JKC Live TV Hablamos de los últimos enfrentamientos En el partido de ida El Barça ganó en el Sadar Que es un campo siempre muy complicado Ganó 1-2 En la jornada 14 El último partido que se disputó En el Camp Nou El Barça ganó 4-0 La jornada La temporada pasada La jornada 28 de partido 4-0 Goleó el Barça Insisto En el Camp Nou Hablamos del último pinchazo A nivel de empate Y fue la temporada pasada En el Sadar 2-2 En la jornada 17 Pero la última derrota Del Barça En el Camp Nou Frente a Osasuna Fue en la 19-20 Por 1-2 En la jornada 37 ¿Vale? De todas formas Esto a nivel histórico Sabemos que el Barça Se le da bastante bien Osasuna En el Camp Nou 40 partidos A nivel general 31 victorias 4 empates 5 derrotas Insisto En 40 partidos Le da bastante bien Un Barça Que ya sabéis Que tiene 79 puntos A 11 del Real Madrid Y que quiere cantar ya El alerón Quiere cerrar ya la liga Cuanto antes Porque es lo que le queda ¿No? Es lo que le queda Y luego ya esos partidos Donde ya el Barça Matemáticamente Ya es campeón de liga ¿No? Pues imagino que Rotarán ¿No? Saldrán los Ansufatis O incluso Hacer estrategia Para ese mercado De salidas ¿No? Y poner a los menos habituales Para que se luzcan Y tenga más valor O más interés En el mercado ¿No? Y también por supuesto Para darle más oportunidades Más minutos A este Yamal ¿No? A muchos otros ¿No? En fin La convocatoria del Barça Es la siguiente Ter Stegen Araujo Busquets Dembélé Pedri Lewandowski Ansufati Ferran Torres Iñaki Peña Christensen Marcos Alonso Jordi Alba Kessier Frenkie De Jonga Rafinha Koundé Eric García Valde Gabi Arnaut Enas Pablo Torre Y Lamine Yamal ¿Vale? También está convocado Y si el partido Lo cierran pronto Creo que Lamine Yamal Volverá a tener minutos Segurísimamente Este partido Va a acabar 4-0 4-0 Va a volver a golear El FC Barcelona Si queréis saber Los goleadores Os espero Mi cuenta de TikTok JKCerifeTV En un rato Subiré la previa Del Real Madrid Contra la Real Sociedad En la noeta Que el Real Madrid Pues también va a hacer Muchas rotaciones Apuesta a descansar A jugadores clave Evidentemente Entre otros Que por ejemplo Hay jugadores muy importantes Que no juegan por sanción Así que Os voy a comentar Que bueno Que me vuelo Cositas Contra la Real Sociedad Pero bueno En definitiva Partido bastante fácil Para el Barça Por muchas variantes Os lo he comentado Os he explicado El por qué el Barça Va a golear En el partido de hoy Os comento Un posible once Del Barça Y sería Ter Stegen En portería Kunde lateral derecho Araujo con Kristensen Pareja de centrales Val de lateral izquierdo Busquets Frenkie de Jonga Y Pedri En el centro del campo Arriba Gabi Lewandowski Y Rafinha No creo que juegue Hoy tampoco Dembélé De titular Aunque sí que creo Que tendrá Minutos Al igual que también Tendrá minutos Imagino Si el partido Puede estar Más o menos cerrado La Minyabal También tendrá Minutos Que a día de hoy Es la sensación Cule Las cosas como son Es la sensación Este tal La Minyabal Claro Es que al final Pase lo que pase Este partido Me puede dejar Con algo positivo Es decir Si pierde el Barça O pincha el Barça Me gusta siempre Que pinche el Barça Me alegro Es decir Gana el Real Madrid Me alegro Que viene el Real Madrid Pero es que si pincha el Barça En cualquier partido Es que también me alegro Es que me gusta Ver pinchar al Barça Me encanta Me encanta Ya sea con empate Ya sea con derrota Me gusta Disfruto Pero si gana el Barça Tengo esa variante Esa cosa positiva Es decir Bueno Han ganado a Asasuna O Asasuna es el próximo rival En una final del Real Madrid Mentalmente Vienen de una derrota Mentalmente A lo mejor han dado Una mala imagen Mentalmente Les han goleado O bueno Mentalmente eso no Les han goleado físicamente Y bueno Pues oye Que nos pueda hacer Un flaco favor El FC Barcelona Para el partido De la Copa del Rey Que por cierto ¿Creéis que puede haber sorpresa? Sed sinceros ¿Vale? ¿Creéis que Osasuna Puede hacer historia Y eliminar al Real Madrid La final de la Copa del Rey? Yo creo Que el favorito Es el Real Madrid Pero es que Peores cosas O Grandes cosas Se han visto En el mundo del fútbol Pero es que el Real Madrid No pierde finales Esa es la La cosa Con lo que yo me quedo Y la confianza Que tengo Pero Tengo una duda Tengo Una mosca Detrás de la oreja Claro El Real Madrid Va a estar aplicado Al 100% En la final de Copa Sabiendo que Tres días después Nos jugamos Las semifinales De Champions De Champions Contra el Manchester City ¿Cómo tendrá el Real Madrid La cabeza? La tendrá explotando En fin Si te ha gustado esta previa Botón de me gusta Más tarde la del Real Madrid Que os vais a quedar flipando Y luego ya Por supuesto Estaremos en directo Narrando el partido del Barça A las 7 y media Y el partido del Real Madrid A las 10 de la noche Si hay algo importante En el partido del Barça Haré la crónica del Barça Justo después Y si no Si es un partido De 2 a 0 2 a 1 Bueno Que gane el Barça normal Pues Haré la crónica Como la hice la jornada pasada Junto a la del Real Madrid Porque Esto de que los partidos atropellen Es una puta mierda Ya dijo Carlo Ancelotti Partidos a las 10 de la noche Es una mierda Es que Es que Entre que hay partidos A las 2 de la tarde En que hay partidos A las 4 de la tarde Que aunque Xavi se queje del sol Realmente es una mierda Jugar a las 4 Las cosas como son ¿No? Y jugar a las 10 también Es otra mierda ¿Vale? Así que las cosas como son Pero bueno Es lo que tenemos Que aguantar ¿Vale? En fin Dejame que hagas comentarios Vuestra opinión Acerca de esto Un pronóstico Y si no lo comentáis Aquí el pronóstico Dejame vuestro pronóstico En la Bueno En la En el vídeo que voy a subir Ahora en TikTok ¿Vale? JkZlife Insisto TV También he subido Simulaciones de los partidos De hoy En mi canal de Twitch Solamente los suscriptores Pueden volver a verlo ¿Vale? En mi canal de Twitch JkZlifeTV Un saludo Nos vemos más tarde Chao